¿Tienes algún documento de investigación que quieras publicar? Con VirtualPro puedes hacerlo. Te mostraremos cómo. Ingresa a nuestro portal especializado. En la parte superior derecha encontrarás nuestro botón de convocatorias. Entérate de nuestras futuras ediciones y los temas a tratar en los siguientes meses. Busca la fecha y el tema con el que concuerde tu documento y envíalo a los siguientes correos. Nuestros editores lo evaluarán y si cumples las especificaciones, tu documento será publicado junto con nuestra revista.